Policía Fronteras, lo que es acá el cantón de Upala, el día de ayer hizo un importante decomiso de pólvora proveniente del vecino país, Nicaragua. Es importante informarles que lo que es Fuerza Pública ha venido intensificando los operativos en esta zona para evitar el tráfico ilegal de pólvora que se intensifica para estas fechas de fin de año. Con esto queremos evitar que esa pólvora llegue a manos de algún niño y evitar con esto el sufrimiento de alguna familia costarricense.